El senderismo es una actividad que cada vez soma más relevancia en Antioquia, una oportunidad para conocer los diferentes municipios del departamento y disfrutar de la naturaleza. Recorrer diferentes zonas rurales y disfrutar de la naturaleza se ha convertido en uno de los hobbies de muchos antioqueños que gozan conociendo las riquezas del departamento. Esta actividad llamada senderismo, que es insignia del deporte, la cultura y el medio ambiente, consiste en realizar caminatas. Es un transformarse, transformar la cultura, transformar el ambiente y transformarse uno. Lo bueno de esto es que uno se va encontrando con uno mismo. Uno lo hace para agradar a la naturaleza, para pedirle ese permiso y vivir tan tranquilo uno mismo, que yo no después, es el multiplicador de eso con nuestros hijos. En Antioquia esta práctica está creciendo a pasos agigantados. El senderismo, más que una actividad física, busca conectar a las personas con su espíritu, ya que se convierte en un momento para estar en calma. Pues yo diría que cualquier persona puede hacer senderismo. Lo que sí tiene que tener muy claro es a qué tipo de ruta se va a notar, ¿cierto? Porque por eso hay unos niveles de rutas, hay rutas desde nivel 1 hasta nivel 5, siendo el nivel 5 la más alta, nivel 1 la más baja. Entonces la persona debe empezar progresivo. Esta actividad también se ha convertido en una oportunidad de conocer diferentes comunidades, su cultura, su gastronomía y sus creencias.